¡Bien! ¡Bien! Ahora size Vamos a cantar ¡Bien! Te dije que bien amada Pero es porfirball En serio Y la voz de escuchó Incluso todo se sueñó Ya soy un hombre es complicado Y quiero que se me entiendan Pero de amor Ya no me fomgo en verdad Pero mi mente es muy importante Mi metasor no es pa' olvidar Porque al final de la historia Yo me quedo con la mía Me quedo con la bobería Me quedo con tu brazo No me hagan Porque tu y tu mamita Ahora que me chata bien Me quedo con tu tío No hay una razón que vio No hay una risa 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 Control total No te vives con un río Recórrete No te vives con un río Recórrete No me calientes la café Ok, y tú Haga las cosas Como dices Chicos No te vives con un río Claro que sí Mi cuerpo me lo vives No te vives con un río No te vives con un río No te vives con un río Si una uña creció El cielo sea río Si me sanó los peces Pero no cuerpo Ac Walacat Liscere ado Mi amor Para sí Por favor San Juan de Adolfo Y yo me acerco y me lo he hecho en ti. Y yo me acerco de mi corazón, y yo me acerco de mi corazón. En mi corazón de paz, y yo me acerco de mi corazón. Y yo me acerco de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!